fuga 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 mi raza que creen donde creen que vamos yo creo que ya ni es necesario contarles para donde vamos pues si así como ustedes lo piensan o se lo imaginan vámonos para el cerro vamos un rato a convivir con la familia con los amigos a buscar los marranos a buscarlos porque lo que los encuentremos no nadie nos lo garantiza también tienen que correr por su propia vida pues así es mi gente vamos una vez más a una aventura esperemos en dios y nos vaya bien casemos o no casemos yo creo que al regresar con bien es más que suficiente pues así es mi gente vamos para arriba pues ojalá todo salga bien y este si encontramos algo que viene y si no pues a convivir con los amigos a cotorrear y a despertar la pierna porque ya tiene rato que no salemos a caminar y este hace falta hace falta una caminadita a disfrutar de la naturaleza y este a pasársela relajado allá arriba se olvida uno de los problemas de los viles del pago de la mamalona del pago de la casa me viene acordando ahorita de una historia que escuché de un viejo sabio no se si la han escuchado de Don Cheto cuando hay problemas hay que dejarlos afuera de la casa en este caso los problemas todo eso lo vamos a dejar en un morralito colgado ahí en un árbol donde empieza a oler a monte a tierra mojada a plantas ahí los vamos a dejar ya de regreso pues ya nomás recogemos unos dos tres los demás ahí los dejamos vamos a relajarnos arriba del cerro a pasarla bien a convivir aquí con mi carnal mi sobrino y unos camaradas de perros hunting pues ojalá todo salga bien mi gente ahí estamos este ojalá haya oportunidad de grabar algo ahí ya colgado y si no pues ya perdidas ahí el monte lo que es el cerro lo que es este la naturaleza a los que nos gusta eso pues saben que que chuladas andar allá arriba en el cerro miren nomás también andas andar allá arriba y los que no les gusta pues inténtenlo algún día inténtenlo esto es una chulada se olvidan de problemas de todo acá arriba miren nomás ahí se olvida uno de todo y este a sacar el colesterol ahí le tapa uno la pinche vena que está tapada ya de colesterol ahí la saca uno y este te olvidas de problemas te relajas y yo un consejo también este bueno cuando andamos por acá arriba nosotros lo que hacemos apagamos el celular le apagamos la señal lo que hacemos le ponemos el modo de avión y ni una llamada ni un mensaje nada se trata de venir a a relajarse a disfrutar lo que es la naturaleza y ya de regreso ya lo que lo que pase lo que haya pasado pues ya ahí arriba no lo podemos arreglar ya de regreso lo arreglamos así que a disfrutar mi gente ahí estamos pues jugajaja cabrones que tal raza miren nomás lo que nos acabamos de encontrar aquí chingo de borregas deparate un poquito miren nomás ahí van los cuernudos espanten ahí disculpen por el movimiento brusco pero esto no se mira todos los días ya se cortaron por aquí ahí dan la cubita será aquí va para grabarlos aquí van a estar aquí van a estar aquí van a estar ahí aquí van a ir a la carretera andale 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 que borraza aquí andamos en el campamento son las 2 de la mañana y este estamos apenas tratando de cenar algo porque las cocineras están muy lentas hay que estar haciendo aquí anda jesse carne asada carne asada no hasta que frijoles no miren nomás que pelado este cabrón todo y ese hongo miren acá el otro cocinero en chingas haciendo que salsa según porque en su casa le queda bien chingona que así como le queda en su casa que aquí le queda también esa lámpara donde no está echala para acá y esa botella que traes agua ahí vamos para la salsa agüita es el chile de hombre no está bien hecho pero como debe ser aquí en el campo es lo que hay y cosísimo para que bajen el sueño eran vistecito ranchera y todo el rollo todo raza pues ahorita una botanita miren nomás que pelado ahorita porque mañana no puede tomar mañana va de cacería ahorita echar unas agüitas mucha mucha visita miren nomás que mosquero tenemos este es nuestro campamento miren acá está el penthouse y allá un ovni no sé que sea pero hay una luz por aquel lado miren nomás quien duerme así a ver en medio de la nada el único vecino que tenemos está allá como a unas unos 3 kilómetros yo creo que haya luz que se mira allá y ya es todo cuál es 3 un lego mira una kawasaki un café de olla traemos la olla para hacer el café de olla vamos a moler el café para echarlo al comal a tostarlo y a molerlo aquí en el molcajete ahí estamos raza ánimo yo que hago raza miren nomás que chula luna tu Rufina como dijo Tejoar Morales y andamos raza acampando allá de cacería según pero se me dice que venimos de party miren nomás aquí andamos este haciendo un taquito para botanear hay así y una canita asada una rancherita echaros un taconazo a ver que dice aquí un cajeteado o que un cajeteado una tortilla no trajiste tortillas tortillas no hay aquí tortillas soy poco la tortilla es gorda ah perro a ver mira papá así nomás así como acá en el monte así como en el monte o que papel papel y esto que es hay agua o que agua bendita miren nomás este canijo es cosísimo no hombre pues cual estrés cual preocupación aquí una chula es una chulada raza la neta se lo recomiendo salganse unos dos tres días de acampar a cotorrear a convivir a disfrutar a sufrir un poco también aquí no nomás es de disfrutar también se viene a sufrir miren nomás solo las estrellas la naturaleza por aquí está el penthouse acá está la cocina los los nerviosones esos están ahí más cuidando de saber quién se atreve a agarrarla el que se atreva le meten un pinche cañonazo porque eso es prohibido están cuidando la Kawasaki ay ya está bravo o qué puro chile de árbol amigo puro chile de árbol pero mira chula chula de hombre chula de raza la neta con cilantro cebollita a la gente que le gusta este rollo sabe que amigo lo que es una chulada andar acá a que se ahorran los ricos los pobres estamos bien a gusto ya miren nomás que el vecino se enoja que por ruido que no sé qué cuál vecino las estrellas lo único que nos mira aquí nomás una chulada gente una chulada anda por acá de camping de cacería venimos a los puercos a ver ojalá les salga algo y si no pues comida traemos no venimos por hambre lo que venimos es a convivir a cotorrear y echarse un taco esto es una chulada y una agüita bendita porque ahorita mañana no se puede cuando andamos cazando agua ahorita pues se puede cálmate tú te vas a dar un pinche premio no velita ahí nomás este canijo viene se las quiere acabar antes de que se lo acaben a él ahí estamos mi raza ánimo si se las antoja pues ahí disculpen y al que se le antoje pues anímense vénganse al pinche cerro a disfrutar a convivir a sacar el foie una chulada ánimo raza ahí estamos ¿qué onda familia? aquí andamos aquí anda la cochinela ¿cómo andas amigo? aquí andamos como que andamos los puercos andamos preocupador medio triste como que muy nostálgico un poco de hambre ¿y qué van a comer ahora? aquí también hay algo mejor a carne perro ¿y de cuándo acá? ¿ni la conocías antes? no pues el pinche norte no vejo qué pedo miren ah perro ¿y luego? ¿qué es eso? los chiles yo hombre qué mal va a ser pero muévelo ¿cuál es así? no no que se asienta se asienta no ¿así? ¿para abajo? no más así oh este ándale deja ver a qué sabe por si se los antoja y disculpen amigo ¿está bueno? ¿está bueno? eh por los chiles de árbol para que te hagas hombre dijo dijo un cabrón que conozco oh bravísimo chile pero qué bueno está un poco triste si la soledad me anda acompañando siento preocupada porque el vecino se puede enojar por el ruido y la mujer bien preocupada ¿cómo estará mi viejo? bien batallando batallando el cerro batallando allá ¿cuál era? dijo aquí no la mujer bien preocupada que estará batallando mi viejo ¿cómo está batallando? viejo puerco ya viejo cochino cabrón ya las que lleva el niño ya es para el niño chiquito que viene ahí porque allá está ¿no tomas cerveza? ¿ahjomas? no yo no esa es la coginera ahí está su botella de agua para que todo es menor de edad no puede tomar más su botella de agua y con sus animalitos con perritos agua y perritos para todo esto va a estar chiquito no puede tomar de la fuerte sale raza ánimo vámonos recio ¿ahjomas? vamos de chile ay hueso chingada ay cabrón acá andamos acá andamos están los nerviosones ahí más esperando mañana que vamos a los puercos a ver si no paramos ya si no a seguirle vamos a que chocar al vecino a ver que vecino hay nada a medio monte una chulada raza es nada más es nada más ay cabrón chavalitos aquí ni quien haga ruido yo pienso que vamos a amanecer echando aquí ahí tenemos ahí tenemos está la hiderona ahí es nada más ¿qué tal gente? aquí andamos miren por allá anda una cervita te la acabo de mirar este no la miro pero aquí anda una cervita no sé si alguien la mire pues andamos en los marranos y encontramos los rastros pero no salen los cabrones miren nada más que chulada un agüita ahí a veces es la granza no mira voy corriendo yo la miro pero no la alcance a enfocar en el teléfono si alguien la mire este perdió por ahí en una joyita ahí andan las huilotas miren no sé si ya las ubican pero aquí andamos en la huita un rastro de marrano anda tragando el cabrón pero no se mira ya le dimos vuelta a todos estos cerros y no sale el cabrón pues tiene que andar escondiendo por su vida el güey a ver si vuelve a salir la cervita ahí arriba así la podemos grabar pero mira no más chulada chulada de paisaje andan unos cazadores pesando donde la mano pues ahí van dos canillos van de la mano porque se pueden espinar se pueden caer y van de la mano se acaban de soltar se llevan de la mano los dos lo que pasa aquí en el cerro pues aquí se queda ahí estamos rastro vean nomás que chulada palomota está ahí vienen a la huita andamos buscando los puercos no se dejan mirar encontramos los rastros andamos siguiendo los rastros pero nomás no se dejan andan en la huita los canillos vienen a tomar agua y no pero no se dejan mirar ahorita por allá arriba acaba de cruzar una cierva por ahí viene un cazador por ahí por ahí la acaba de cruzar está grande en la canija y aquí andamos rastro buscando los puerquitos pero no no se dejan qué chulada de paisaje miren aquí la huita harta agua todavía tienen mucha comida mucha agua los animales nomás que chulada en la canija estamos raza, ánimo no Gracias por ver el video. 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 Gracias.